Del 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, no hemos podido sacar casi nada positivo. Bueno, creo que prácticamente nada positivo. En este caso, lo único bueno que podemos sacar son los memazos que han sacado las diferentes páginas, diferentes videos de reacciones, del video de Rosario Murillo diciendo que se celebraban 41 nachos de la Revolución. Hasta hoy no sabemos si Rosario Murillo no había almorzado para el 19 de julio o si andaba bajo los efectos del cannabis, hierbas que comúnmente consume, o fuma o bebe, no sabemos. Bueno, sí, es de que nos ha dejado unas muy buenas imágenes, unas muy buenas video reacciones. Se las comparto a continuación. Felices 41 nachos de la Revolución, de que se van, se van. Nos vemos hasta la próxima en Tranque Digital. ¡Qué privilegio! ¡Qué tesoro! 41 nachos, años en los que hemos tenido la posibilidad de luchar siempre por el bien común. 41 nachos después. Se han seleccionado de manera personal a todos los aradanes que vamos a estar aquí de manera personal, escuchando decir nada pues, pero aquí vamos a estar perdiendo el día. Porque nosotros somos gente sin oficios, que no hacemos nada por nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a estar de manera personal para los que no decían? Para los que no creían. Entonces... 41 nachos después. Quiero decirles que voy a seguir siendo caballo yo y que voy a seguir apoyando aquí porque... Soy bien caballo yo, no tengo nada en el cerebro, entonces... Me aturquearon porque hay que decir la verdad que me acaban de revolcar ahorita, me aturquearon, madre. Me sacaron diciendo que yo estaba viendo ahí cosas que nada que ver, entonces... Me acaban de pijar, primo. Pero no hay falla yo. Yo soy bien majoquista, oí que mejor burro que los turquean ahí, anda, detrás. Me acaban de pijar, primo. Pero está bueno, primo. Hay una que pues todo lo hacen por millán. Esto lo hacen por el bien dios, ¿no? Vienen y no cachimban a uno. Claro, todos los cientos de miles de millones que han estado... Ahí estoy jodido. Ahí vamos a seguir nosotros todavía. Porque nosotros así nos gusta. Así nos encanta nosotros. Y quiero saber quién fue ese jodido que estaba diciendo esas cosas. Qué barbaridad. Música 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 Música